Acá hay conceptos equivocados. ¿Por qué hay conceptos equivocados? Porque muchos ven a Jesús como si fuera un curandero o como si fuera algo mágico o un mago, pero otros ven como un maestro. Y aquellos que recibieron el evangelio, aquellos que recibían la enseñanza de Jesús, sabía que había algo detrás de eso. Había una enseñanza más que el maestro quería dar. Lo que pasa es que la multitud que seguía a Jesús cuando relata el evangelio de Marcos, donde dice que la apretaban, le seguían justamente con motivaciones equivocadas, erróneas. ¿Qué les quiero decir? Le seguían por las señales, le seguían por los prodigios, le seguían por los milagros, no por quién era Él.